Se imagina ese día cuando vayamos a cantar todos allá Santo, santo, santo Pero no va a haber tristeza allá No va a haber dolor allá No va a haber enfermedad Entonces dale aplausos al Rey de Reyes A Cristo Jesús Y vamos a cantar, vamos Usando la palma, bien alegre, bien alegre ¿Qué pasó con la palma? Eso Canta el Señor ¿Cómo dice fuerte? Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú ¿Cómo es ahí? Dígalo ¿En dónde es eterna la felicidad? Ahí quiero ir y tú Jesús en las mansiones Nos fue a preparar Ahí quiero ir y tú ¿A dónde la muerte no puede llegar? Ahí quiero ir y tú Canta el coro todos cantando, diga Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Fuerte Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Los que están listos para irse a esa mansión celestial Díganme Señor, ayúdanos a hacerte fiel Ayúdanos a guardarnos en santidad A estar contigo, Señor Siga cantando, diga De pérdela a sus puertas Un mar de cristal Ahí quiero ir y tú Es Cristo la luz del país celestial Ahí quiero ir y tú Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir y tú En donde terminas con cojos y afán Ahí quiero ir y tú Vamos, canta la iglesia Quiero escuchar, diga Ahí quiero ir La pal, la pal Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Qué tal si levanta su mano por última vez Así la mano diga Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú ¡Alegre, canta! Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Señor Señor Solo esperamos ese día Para volverte a ver Solo esperamos ese día, Señor Estar en tu presencia Yeah No esperamos ese día, señor No esperamos ese ending De nada No esperamos ese día Ahí queremos ir y tú Ahí quiere ir y tú Ahí quiero ir y tú Aquí vimos